Aleluya Se quería meter, se quería meter Se quería meter Se está metiendo, se está metiendo Oiga, oiga Oiga Oh, bendito Dios Se mueve, se mueve Hay ilusión de liberación Hay ilusión de sanidad Hay ilusión de misericordia Hay ilusión de restitución Hay ilusión de restitución Y no le voy a preguntar A alguien Alguien que creía que había perdido su lugar Y no le voy a preguntar Adiós, adiós, adiós Hay madura de Dios Y listos, pobres hermanos Y listos Ponte hermanos desde la iglesia Hay ilusión de paternidad Una ilusión de sanidad Oh my God Y listos 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 Y listos